Les hacemos la invitación a todo público en general a que vengan a las festividades de nuestra patrona Santa Cecilia 21 y 22 de noviembre. Vamos a tener fiesta, a la cual están invitados todos, para que vengan a participar en la misa que se celebrará el día 22 a las 10 de la mañana. Posteriormente nos vamos en peregrinación a la Basílica, que la misa siempre está programada a las 2 de la tarde en la Basílica. Hola, mi nombre es Manuel Ríos, soy el presidente de festejos de la festividad de Santa Cecilia. Los invitamos para que nos hagan el honor de acompañarnos a la festividad el 21 y 22 de noviembre del presente año, con nuestra reina que aquí está presente. Bueno pues amigos, los esperamos a toda la gente que nos está mirando a través de redes sociales, a que vengan y disfruten de esta hermosa fiesta que se va a llevar a cabo en la Plaza Garibaldi aquí en la Ciudad de México. Bendiciones y los esperamos a todos ustedes, yo soy su amiga Itzelizarrea, la perla de Dios. Los esperamos.